Cuando escuchan las campanas, sabrás que los muertos ya se han levantado. Los médicos les pusieron pequeñas campanas para poder darse cuenta cuando ellos se ambularan por los pasillos. Y yo sigo en vela con la esperanza de que alguien venga a reclamarlos. ¡Pero yo no los dejo ir! ¡Las campanas! ¡Las campanas! ¡Eso es normal que pase! ¡Espero que encuentren al muerto que buscan! ¡Vin! ¡Vin! ¡Quédalo conmigo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cándate con nosotros! ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!